Hoy vamos a continuar con la historia de Skyblock de Garden of Bambam, capítulo 3, videitos por LocoCraft Hoy jugaremos cielo bloque, soy una serpiente Ok, entonces van a utilizar ahora los personajes fanmates de Garden of Bambam 3 Oye, interesante, lo que paso en el capítulo 2, creo que era que se iba en otra dimensión, no? No me acuerdo mucho del segundo capítulo del Skyblock Ah, bueno, vamos a jugar con el chico serpiente, no me empuje así Oh my god, ese gusanín está demasiado pequeñito, no se compara al gusanín real, acá todo gigante Ah, Sofies, bien, ya somos tres No, no, ya no caben, ya no caben, porque entran tantos estando en un bloque, tienen que ya que hacerlo más grande ¡Listo para su casa! Muy bien, así está mejor Sí, mejor Parece que hay muchos de ustedes, ah, ¿cómo te llamas? Ah, soy Serpestive, no, serp, serpestive, la serpiente Steve, serpestive, buen nombre ¿Tienes alguna bebida para mí, o sí? Ah, tenemos lava y hielo, pero son para la máquina de... ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Chef Pigster se acaba de caer! Exacto, Sofies, ah, son de la guardería de Pan-Ban, ¿no? Ah, sí, venimos del capítulo 3, es algo raro y no... Bueno, más o menos, al final la serpiente no terminó saliendo porque ya salió oficialmente el capítulo 3, pero Solfius sí Y tampoco salió Chef Pigster, eh, o sea, el único canon aquí es él Yo soy el único, Sofies ¡Qué extraño! Ah, bien, ah, ah, y el cerdo, ah, oye ¡Hola, hola, arándano! ¿Cómo te encuentras el...? Se me hace bien raro cómo se le mueven los ojos, mira, míralo fijamente Escúchalos, escucha los ojos, eh, mira los ojos, atento Mira, 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 ay, qué miedo No, 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 se siente raro Veamos el cofre, todos tenemos herramientas de piedra Yo haré la máquina de roca, hay que trabajar en aquí ¿Solfius? ¿A dónde estás mirando? Solfius, el universo ¿Yo también puedo tener unas herramientas? Claro, puedes, aunque no tienes manos Oye, eso es cierto, la serpiente no tiene Esta Serpestive es como el inteligente del grupo, ¿no? Solfius es como el niño rarito Y Chef Pigster, según yo, va a ser como el molestón, el que no va a hacer nada El flojo ¿Dientes sostienen cosas? Tú no tienes manos ¿Qué son esas? Puedo ponerlas en mi boca A ver Bien, claro, oye, cerdo, perdón, voy a cortar el árbol ¿Qué? ¡Auch! ¡Auch! ¿Qué rayos haces? Lo siento, yo Ay, no La verdad ¿Qué? Las semillas cayeron al vacío No Tengo una semilla, podemos usar esto La pondré por aquí ¿Cómo? No, por ahí, necesitamos espacio para... Oye, cerdo, ¿eres un chef? Vi tu sombrero Oye, ¿a qué te refieres? Yo soy un chef de cinco estrellas Le enseñé a Gordon Ramsay todo lo que sabe Es que la boca, la boca No puedo dejar de ver cómo... O sea, no sé a qué ojo voltear a verlo ¿A ustedes cuál? O sea, yo estoy viendo los ojos de abajo En lugar de los de arriba ¿Ustedes a qué ojo lo están viendo? De verdad me intriga mucho ¿Le veo la boca mejor? A ver Ah, lo siento, pero... ¿A qué ojos debo mirar? ¿Esto soy? Sí, eso fue justo a lo que yo pregunté ¿No quieres? Mira mis ojos Directo a los ojos O te vemos la nariz Mira, yo soy más partidario de verte la boca o la nariz Yo creo que la nariz, ¿no? Porque es como el punto medio entre sus dos ojos y dos ojos Mira mis ojos, arándano Al parecer tienes muchos ojos Ya entendí por qué le dice arándano Porque es blue y está azulito Bien Me cree en Dios Claro Solfius, estás loco Chicos, me haré mi propia base No lo soporto Son muy raros ¿Por qué no te gusta pasar tiempo conmigo? Estamos aquí, podemos oírte Bien, son del capítulo 3 de la guardería, ¿no? Son personajes geniales ¿Un bloque 1? Tenemos el... Oh, mira, también tenemos el bloque que genera nuevos ítems Bloque 1 Podemos romperlo sin fin Y nos dará distintos bloques Yo lo romperé Ustedes hagan... Lo suyo Tú sigue viendo Solfius, Solfius Deja de ver el vacío, por favor Me estás dando miedo ¿Quieres que te dé pastillas para la esquizofrenia? A la... Nada Clásico, Solfius Sí, es lo que hace Bueno Ah... Sí Tú podrías... Cocinar Oveja No, mire Tal vez pueda hacer algo con esto Lo voy a intentar, ¿sí? A ver Una, dos... ¡No! ¡No, no, no, no! Bueno, te toca... ¡No! Ir por ella, arándano ¡No! Oye, ¿por qué hiciste eso? Que nadie me empuje Tengo la... ¿De dónde consiguió madera Solfius? Eh, 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 eh Madera ¿Qué? ¿Qué dijo? Ah, excelente ¡Ah, me perdí mucha vida! ¿Quién me pegó? Y sigue tirando madera Nadie le responde Está como muy incómodo todo el ambiente Ten mucho cuidado con Steve Le gusta morder a la gente Y al parecer es venenoso Lo siento De seguro fui yo Miren eso, chicos La base Eh, bien Ya están construyendo su casita Pero, a ver Te voy a ser muy, muy honesto A este equipo No le tengo nada de confianza Ojalá no tengan que enfrentarse A otros personajes Porque si lo van a hacer Van a perder Está tomando forma Siempre debo tener un castillo Veamos si podemos levantar Defensas Traje unas escaleras Para construir el piso de arriba Ah, aquí podré vigilar el campo de batalla Por si quieren tener una guerra conmigo ¿Vieron cómo estaba allá? Cada uno tiene como su fortaleza ¿Qué? Mira, sí, 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 sí Aquí la serpiente está haciendo su casa Por la derecha también tenemos otra casa Y por enfrente también ¿Tiene roca? Ah, bueno No es justo El... Mejoró el bloque 1 No me había dado cuenta Ahora ya puedo usar mi pico Es nuevo y está listo para minar Bien Pondré tablones Así podremos luchar De ser necesario Necesito cuerda Pero solo podré conseguirla Si mato arañas En la noche pasarán cosas Oye, aquí está faltando No he visto a Solfius A Gusanín La serpiente está aquí Chef está aquí El Blue está aquí parado arriba Lo estamos viendo Pero, ¿y Solfius? No, oye cerdo ¡Alto! Casi muero ¡Qué incómodo! ¡Mis ovejas! ¡Son mis animales! Yo solo... Solo quería un poco de comida ¡Tiene un cuchillo en la mano! Nah, cocíname un rico asadito Para mi restaurante Así que los tomé prestados Bien, pero tienes que pagar Bien, pero tienes que darme comida No, tienes que pagar Pagar Pero, ¿pagar? No tengo diamantes Bien ¿Saben qué? Yo haré una fosa Una fosa y un muro Eso haré Así es Bien ¿Vieron a Solfius? Creo que Solfius Se hizo una casa De uno por uno Empecé a levantar el muro ¡Ah! Esto es genial Por ahora tengo Dos cerdos Para comer hoy Los voy a convertir En unas ricas Y deliciosas Comida Costillitas Barbecue Esas chuletas ¡Oye, oye! ¡No intentes pasar! ¡Masta! ¡Mi castillo! ¡Fuera del camino, arándano! Vine por comida ¡Oh! ¡No, no, no! Pero no puedes matar a cerditos Si tú eres un cerdito Es como atacar a tu propia familia Eso está apenado, Chef Pickster ¡Un cerdito! ¡Deja mi comida! Solo tengo un corazón Tus puertas son muy pequeñas Y no me están dejando pasar ¡No, por favor! ¡No puedo luchar! ¡Se lleva mi cerdo! ¡Vámonos! ¡No! ¿Qué pasa, pequeño arándano? Mira, mira, mira Aquí está Solfius Esto es lo que Solfius está Aquí Se hizo una casa enfrente Pero nada más está volteando A ver al vacío también Solfius me da Me da mucho miedo, ¿eh? Yo creo que deberíamos Dejar de ser su amigo ¡El chef cerdo Se robó mis cerdos! Y luego Me muero de hambre Por favor Necesito comer Fuera del camino Vengo por comida ¿Qué hace? Voy a comer muy bien ¡No puedo esperar! ¡Se llevó todo! Tienes hien de salud No puedo matarlo Ni pelear ¿Sabes qué me parece eso? ¿Qué? Es un motivo de guerra Deberías ir a la guerra En contra del cerdo ¡No puedo! No, pero no puede Porque tiene un corazón Y Chef Pigster está completo Dijo que vende comida Necesito más fuerza ¡Señor cerdo! ¡Señor cerdo! ¿Qué es lo que quieres? No puedes entrar así como si nada A mi lado ¿No es un restaurante? He venido como un cliente ¿Qué moneda usas? ¿Te parece? Que estoy abierto al público En este mundo ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡Ay no! ¡Me está viendo fijamente! ¡Con cuatro ojos! ¡Ah! ¿Mento? Está bien, está bien Está, está cerrado ¿Tienes comida? ¿Qué? La inauguración es mañana Gracias ¿Quién es? Uh, mañana abre el restaurante Me va a gustar Ver cómo lo tiene terminado Comida ¿Puedo darte algo? ¿Qué quieres? ¿Quieres pan? Pequeño arándano ¡Sí, sí, sí! Mira ¡Solvido! ¡Solvido se está viendo! Bien Aquí tienes un poco de pan ¡Uh! Gracias Tú eres Muy amable Muy bien Adelante ¡Oye, Sofies! ¿Quién es? ¡Comételo! ¿Por qué me ves? ¿Por qué quiere verme comer? ¿Qué le hiciste al pan? ¿Qué le hiciste al pan? ¿Qué? Nada Yo no le hice nada al pan Lo necesito Me da cosa Cómo habla Cómo así Sofies Uh Como que no me da confianza El tonito en el que habla, eh Tú Creo que eres el único Normal No 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 Sofies Es el menos normal Sofies Uh Tal vez me equivoque Uh ¿Qué haces? Viendo Todo Estoy Viendo El vacío A la vez En las dimensiones Este No 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 tiene futuro O sea Este equipo No tiene para nada futuro Es el Skyblock Más incómodo Que he visto Cada uno Está re loco Volveré a mi base Quisiera volver con los amigos Iris El capítulo 3 de Bamban es algo Raro ¿Qué hace? Ay Oye, oye ¿Qué haces? Oye, oye, oye ¿Qué? Ah 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 ¿Qué hace? Se hizo grande Se hizo grande, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hace? Chef Cerdo ¿Qué le sucede? Ah Tranquilo A veces Sofies Se pone berrinchudo Por cierto ¿Estás a prueba de fuego? No No, 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 no No pongan fuego Porque todo es madera Es de madera Basta Oh, bueno Yo quería comprobar Si todo esto Podría resistir al fuego Podrías dejar en paz Al pequeño aranda, ¿no? Por favor Oh, bueno Oh, no, 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 no La casa La casa Se quema Gracias por ayudarme Serpestive Eres muy amable Soy Serpestive Si necesitas un favor Puedes llamarme Oh, veo que te comiste Mi pan ¿Qué? ¿Qué tenía el pan? Ay, el pan estaba envenenado Nada Nada, nada ¿Qué diablos? ¿Qué equipo más raro? La base está quedando Muy bien A ver, esa es la casa De Solfis, ¿no? ¿Qué está haciendo Sofies Por allá? ¡Qué locura, chicos! Necesito flechas Vi unas cuantas arañas No sé si lanzarme Del borde o no Veamos Mejoré todo Para que ya no sea Inflamable Oh, sí Mira, ya tiene piedra La casa ya no se la pueden quemar Creo que puso una puerta más grande Por si el chef El chef El chef Quiere entrar No, pensó en todo El arándano Tengo muros La base es increíble Es el gran castillo de azul Sí, tremenda evolución Una araña Bien, queda una Ven aquí Escudo arriba Bloquea No dejaré que me empuje Solo nos falta una Adiós Uy, uy, uy No, espera ¿Acaso estoy viendo En el restaurante A Solfius colgado? Van a ser taquitos de Solfius Ay, no Muy bien Queda una Mañana temprano El chef cerdo Abrirá su restaurante Sí, es cierto No sé si eso Invoque más personajes De la guardería De Van Van 3 Pero las cosas No lucen nada bien ¡Alto! Hay cuerdas en el centro Debo ir sin que Serpestid me vea Rápido ¿Tanto de lanzarme Una caña de pescar? Sophie se está con él ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Eres tú, pequeño arándano No, 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 no Es que de verdad Con estos vecinos Yo mejor ni saldría de mi casa Ah, hola Perdón No hemos hablado mucho Estuve ocupado Sígueme Sus ventanas están tapadas ¿Eso siempre estuvo así? Es que Me da mucha desconfianza Necesito tu ayuda Recuerda Yo te ayudé con mi pan Eso sí Es verdad Me diste pan Muy bien Ya voy Ya voy Te ayudaré Ven a mi cueva de fiestas Oh, no, oh, no Dice Steve Cueva de fiestas Solo buenas vibras ¿Qué? ¿Cueva? No, es el sótano Es el sótano Te vas a secuestrar No entres ¡Qué genial! ¡Ah! Incluso tienes máquinas de arcas Ah, era menti Ay No Ok, tiene demasiada diversión Pero ¿Qué hace ese cadáver ahí? ¿Por qué tienes una persona encerrada? Y con huesitos Tengo todas las máquinas de arcade que podrías imaginar ¿Eso es Dance Dance Revolution? Sí, precisamente Sabes mucho de esto, ¿verdad? Ah ¿Quién es? ¿Esto es una decoración para intimidar? Ah, eso es una decoración decorativa No, no, no confíes Ya me conoces Sí, claro Solo es No es una decoración ¿A dónde vas? No lo es La luna cae ¿Un Creeper? La base de Sofies es genial No sé cómo entrar ¿Qué hace en la cocina? Qué raro Volveré a mi base Eso de los juegos fue... Muy raro, ¿no? Él tenía un esqueleto ¿Era de verdad o...? No quiero saber No quiero saber Eso me asusta Haré mi arco Veamos Necesito palos Listo Palitos Tres palos Y el hilo Tengo flechas en la cima Maté unos esqueletos Ahora se viene la apertura Aparecerán más personajes Ojalá y sí Le tiraron una flecha Sí, sí, sí Ya desperté Ya desperté ¿Hola? ¡Un zombie! ¡Qué susto! ¡El portón! ¡Abre la puerta! ¡Es un portón! ¡Portón! ¡Hola! 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 ¡Solfius! ¿Qué? Solfius es un gran personaje Ya me encariñé con él ¡Ven, chicos! ¿A qué te refieres? ¡Debes venir con nosotros ahora! ¡Ah, te vendí a mi base! ¡Alto! ¡Esperen! ¡Hoy es la inauguración del restaurante! ¡No! ¡No podemos ir, chicos! No, sí, se deben de ir ¿A ustedes? ¿Cuál de los tres les gusta más? ¿Con cuál se encariñaron más? ¿Solfius? ¿La serpiente Steve? ¿O el Chef Pickster? Porque para mí Se lo lleva completamente Solfius Es que es muy rarito ¡Comernos! ¡No volverá comida! ¡Es la inauguración! ¡Debes venir, arándano! Todos deben venir Bueno, está bien Ya voy Solo déjenme en paz Por aquí Por aquí Comida Comida ¿Te imaginas que sea? ¡Ja, ja! Abrió el restaurante Pero la comida Vas a hacer tú, arándano ¡Hola, Chef! ¡Ah! Sean bienvenidos A la inauguración De mi restaurante El restaurante Del gran Chef Cerdo ¡Oh! ¡Wow! Muy bien, pase Tome en asiento Tú no, Sofis Eres muy alto Tú ve a la silla De bebés Te hablo a ti El de la corona ¿Por qué debo usar La silla de bebés? Esto es A ver ¿Por qué eres un bebé? ¿Utilizas pañal? No Traes un pañal puesto ¿De qué hablas? Sí, exactamente Eres un bebesote Ah, claro Debes de firmar mi acuerdo Muchas gracias Bien, el concurso empieza Ah, ok, ok Vas a afirmar que si mueres No puedes demandar a Chef Que nos va a dar de comida Entonces Dos minutos Bien ¿Qué? ¿Un concurso? Alto ¿Un concurso? Sí Bueno, como parte de la inauguración Tendremos un concurso De alitas picantes Uh Hora de comer Aquí tienes Una vez No es broma Pedí La salsa más picante En un lugar de alitas Fui al baño Y me ardió Me ardía mi colita No, no, no De verdad Horrible esa experiencia No me gustan las alitas Bueno, alitas picantes Rápido Vamos Le va a quitar vida Cuando se las coma Ya no Mira, mira, mira Le va a quitar vida Cuando se las coma De los picantes que son No tengo hambre Lo siento ¿Te parece que me importa? Come Ya ¿Qué? Está bien Ah, bien Me muero por comer Alitas picantes Bien Me comeré las alitas Utilizaron mucho el Me muero por comer Me muero Ya no me grites Bueno, déjame ayudarte ¿Sí? Oye Ahí tienes Me lanzaste pociones de hambre Nah, nah Para nada ¿Terminaste? ¿Ya terminaste? Ah, no puedo comer más rápido Muy bien Aquí tienes Las alitas picantes ¿Qué es, arándano? Mi hambre no sube Le va a dar diarrea Le va a dar diarrea De tantas alitas Viciosas Estoy comiendo Estoy comiendo Esto pica mucho Tráiganle agua Esto no pica nada, arándano Tráiganle agua Una Coca-Cola Algo Se va a morir Realmente no son picantes Solo son alitas Haga que se detenga Las alitas Sí pican Ya basta No puedo comer más Mi hambre Sigue comiendo, azul Dijiste que ya no tienes hambre Yo te ayudo Listo No Ahora puedo darte más comidas No Qué divertida No Le queda un corazón Y estás No Me rehúso Yo Cómitelas 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 alitas Te queda un corazón Voy a perecer de hambre ¿Cómo que te rehúsas? No puedes rehusarte Cómite las alitas ¿Cómo que te rehúsas? Es la inauguración de mi restaurante Así que voy a comerte esas alitas No puedo Las alitas ¡Lárguense de aquí! Oh my god ¿Vienes hambre? Alto Vienes ¿Quieres alitas picantes? ¡No! ¡No! No, ayúdame Tienes ¡Y no vuelvan! ¿Algún antiveneno? ¿Pociones? ¿Tienes leche? ¿Hay vacas? Necesito eliminar el hambre No se desvanece Nada de leche para ti ¿Pero por qué? A ver Nada de leche para ti Significa que Si tienes leche Pero no me la vas a dar No Esto es terrible chicos Sin vacas Ni leche Creo que las alitas O lo que sea que me dio No dejará que me sane Nunca, nunca, jamás Vaya final feliz, nena Oh, debo comer esta No, pasó hasta la noche Con hambre Litao, no ¿Pero qué diablos? Uga, chaca, uga ¿Cómo? ¿Están invocando algo? Uga, uga, chaca ¿Qué está pasando? Uga, chaca Uga, chaca ¿Qué está pasando ahí? Uga, uga, uga Uga, chaca Uga, chaca ¿Qué están haciendo? ¿Qué? Hola, arándano No, Solfius está creciendo Acaba de tener bebés ¡Felicidades, Solfius! ¡Eres papá! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Pero qué? ¿Qué sucede? Oigan, oigan La impulsión empezó ¡Sí, al fin empezó! Oigan, oigan Basta Te multiplico Es como estar con un grupo de locos Chicas Qué locura Están dementes Oye, oye, oye Vayan por el azul ¡Vayan al azul! Voy a saltar ¡No volveré a jugar a esto! No, y ahí se va a acabar este capítulo 3 No, yo necesito que salga la parte ya 4 del Skyblock Si quieren que la veamos Coméntenmelo, por favor De verdad Qué equipo más raro acabamos de ver Cоже que lo que sale eso masks Música 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 Gracias.